Tres cosas a comparar para elegir el mejor crédito hipotecario. Uno, el costo anual total. Por sus siglas, CAT. Ojo, no estamos hablando de la tasa de interés porque ese es solo uno de los gastos del costo anual total. Fíjate en el CAT para saber cuánto estás pagando en total cada año adicional a lo que estás reduciendo la deuda. Dos, cuánto amortizas. Me refiero a cuánto estás reduciendo realmente la deuda. Al principio pagas más intereses de lo que disminuyes la deuda. Según el plazo y crédito que elijas, la amortización será diferente. Entre más aportes a capital en los primeros años, mejor. Tres, tasa fija. Evita a toda costa amarrar un crédito hipotecario con tasas variables o adheridos a unidades de medidas que se ajustan diariamente con la inflación, como son las UDIs, las unidades de inversión. Lo mejor es tener una tasa fija para saber cuánto debes exactamente en todo momento y que tu deuda no incremente. ¿Te sirvió este video? Guárdalo en tu app y sígueme aquí en Posta para aprender más inversiones en bienes raíces.